Cuando la actividad económica vuelva a su apogeo y tengamos de nuevo los horribles atascos en las ciudades, las esperas interminables en los aeropuertos o los estudiantes en masa que vuelven a sus estudios, algunos se habrán puesto al día con las últimas series de Netflix de moda y otros verán cómo su dinero se incrementa. ¿En qué caso te encontrarás tú? Regla número 7. Dar prioridad a las prioridades.